hola a todos soy de mm y aquí volvemos a la carga con greyfier cooper greyfier, no se como lo he dicho, greyfier, no se, creo que no es bien bien lo mismo greyfier seria greyf año, no? y greyfier, pues yo que se, pues eso vamos a caminar al herrero, necesito 4 piezas de metal para poder hacer la fragua y el yunque está por aquí abajo el tío, si no me equivoco, yes vale, no me mola tener que comprar, pero bueno, las necesito, son estas como duele como duele tener que pagar por esto, pero bueno, vámonos vámonos para nuestra casa, vamos a hacer el yunque, vamos a hacer la fragua vamos a empezar a quemar nuestro, nuestro hierro y a partir de ahí, pues vamos a empezar a mejorar bastante, yo creo va a cambiar un poquito el tema, porque claro, ya podremos entregar la hacha de hierro ya podemos empezar a mejorar y hacer nosotros las cositas para, pues por ejemplo, para poder hacer el papel, que también nos lo piden, la tinta no se, no se donde la vamos a conseguir pero bueno, poquito a poco, pues eso, vamos a ir avanzando un poco en el juego, que ya nos hacía falta, llevo unos cuantos capítulos que estaba más perdido que un hijoputa en el día del padre gracias a todos los que me hayáis ayudado, lo agradezco de todo corazón también me gustaría poder recolectar las zonas vidas, no sé cuándo están para recolectar no están ya, voy a mirarlo a ver si van a estar y yo estoy haciendo aquí periodo de tiempo no, aún no están a ver, sí que están, sí qué pasa, ¿que no me caben? vamos a buscar los zonarios, ¿eh? que necesito que me tenga que haya un cuerpo y no sé si se puede plantar vale, sí que se puede plantar ah, bueno salen menos de las que me gustaría, pero bueno, salen salen nuevamente nos falta aceite, ¿eh? nos falta aceite para sus ruedas no me acordaba de eso no sé dónde conseguirá aceite no sé si está así en el contigo y en espérate y y p Y como coño metí esto Vale, vengo aquí y ahora lo puedo eliminar, ¿no? Si íbamos a eliminar de mí todo esto Porque... Necesito meter la fragua No me jodas, tío He comprado cuatro A ver, que tengo aquí la pieza Estaba flipado, tío Díganle cómo puede ser ¡Eh! ¿Sería me va a tocar volver allí? Yo qué sé, espero que no Espero que no porque voy a ser un desgraciado Si no, creo que me ha tocado volver, ¿eh? Me va a tocar volver allí, tío ¡Qué desgraciado soy, tío! Mira este que hace por aquí No quiere hablar conmigo ahora Vale Pues él está viniendo Mientras voy rápido al herrero Vamos a pillar el último que nos falta Una pieza más Qué desgraciado, tío No sé por qué había visto que era una de los dos Pero bueno Vamos rápido A buscar la pieza Volvemos Hacemos la oración esa Que tengamos que hacer Ay, cuando uno es malo y es tonto Pues... Es malo y es tonto Encima aún no ha salido el sol Ya que el día aún no ha salido Vamos a pillar champiñones de por aquí Qué vuelta más tonta Le acaba de hacer el champiñón, ¿eh? El cabrón Vale, vamos a mirar Qué tecnologías podemos pillar Yo creo que esto nos interesa Vale, eso casi casi lo tendremos Aquí cae Aquí aún no podemos saber nada lo que hay Cirugía Tal, 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 tal Vale, anatomía De tecnología podemos estudiar nada Aquí no podemos estudiar nada Aquí de momento podemos estudiar algo No De aquí de momento tampoco De aquí de momento tampoco Y de aquí nada, ¿vale? A ver si se hace de día De mientras que se acaba de hacer de día Voy a ver si encuentro unos champiñones Uy, mira, aquí hay uno que habla con nosotros Vamos a ver quién quiere A ver A ver A ver qué tiene este para comerciar No serviría este aceite Lo voy a comprar No sé si me sirviera este aceite o no Esperemos que sí, ¿no? Tenemos caña Con eso yo creo que lo podemos plantar Intentar sacar algo de provecho Vale, aquí está el este Ven aquí, buen hombre Que soy gilipollas y me hace falta otra Bueno, estamos casi sin pasta Vámonos que tenemos que hacer una oración Antes de que se acabe el día O creo que tenemos que hacer una oración Yo diría que sí Pues no estoy dando vueltas, ¿sabes? Ni nada Y eso que lo tengo de todo Representa que he hecho un desastre En algún momento también tengo que ordenar Mis cosas, etcétera, etcétera No, aún no es ni mediodía Aquí puedo plantar el cañamo, ¿no? Vale, mira Ya tenemos puesto cañamo Anda, que se podía haber plantado al lado, ¿eh? Anda, que si tenemos que ir de uno en uno Nos podemos llegar a morir Venga, vamos a poner allí el yunque Vale, ya tendríamos una hacha Hecha y derecha Sí que tardan, ¿no? En hacerse aquí las cosas Corre, corre, que se acaba el día Vamos a poner aquí también Que salga una mierda de estas Y vamos a ver si podemos hacer un discurso Bueno, luego hablamos con el burro ¿Cómo se llama? El asno Bueno, el asno se llama igual el de rec Porque esta es su primo ¿Qué? Perfecto ¿Qué? ¿Quién es bebé? Dice yo Me voy a reír Y este a ver ¿Qué comercio? Velas, galletas de comunión Oraciones Y aquí representa Que tengo la oración Que hoy podría hacer Una oración de estas, ¿no? Vale, el sermón necesita más, ¿eh? O sea, antes tengo que mejorar Vamos a decir que la iglesia Bueno, ahora ya en breve Ya podría, porque por lo que estoy viendo Ya tenemos para empezar a mejorar Vale, nos ha dado la receta de arcilla A ver, bloqueamos eso Ay, qué poco Vale, bueno, tiene que haber arcilla aquí ¿Qué es esto? Vale, hay arcilla, ¿eh? Vale Va, tenemos un nuevo cadáver Vamos a hacer la autopsia Vamos a extraer la carne Mierda Vamos a extraer la sangre Vale, perfecto Vamos a extraerle un hueso Ahí dice que no tenemos más de esto Vamos a comernos No, vamos a comernos de esto Nos hemos quedado bastante igual Vamos a extraerle la piel Mierda A ver, esto es la grasa A ver si mejoramos un poco el cadáver Vale, pues lo vamos a dejar así, ¿eh? Yo creo Voy a comer esto Así que voy a hacer esto Vamos a coger el cadáver Dos y dos Vale, se va el clérigo Vale, tenemos que hacer otra sepultura Por ejemplo, ahí mismo No tenemos mucha energía Vale, nos ha dado lo suficiente No tenemos ni espacio, tío Vale, tenemos algo aquí Vale, así ya lo mejoraremos Vale, vámonos de mientras Claro que realmente es lo que nos da de dinero Vale, aquí le estamos dejando otra vez zanahorias Para que nos traiga más cadáveres Vale, ya se nos ha acabado la placa de hierro Vamos a poner más hierro Vale, vamos a dejar esto aquí El hierro lo vamos a dejar aquí ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, pam, 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 pam Vale, vamos a entrar aquí Vamos a ver qué podemos hacer aquí La gelatina verde Aunque ahora mismo no nos interesa Porque necesitamos guardar la miel La corteza va afuera Los champiñones me los voy a llevar Vale, a ver Vale, a ver Esto lo voy a ir guardando aquí Vale Venga, ya tenemos un lingote más Ah, no, se está haciendo Aquí vamos a guardar la arcilla Las cortezas Vale, esto también ya lo tenemos completado Vamos a poner que se nos saca también este Vamos a venir para aquí Vamos a guardar aquí Las cositas de aquí Y vamos a empezar a ubicar cada cosa en su sitio Vale, esto lo voy a dejar así Vale, necesito hacer una lápida Y un de esto más O sea que para ello diría Que necesito cortar piedra Vale, sería aquí Sí, necesito cortar piedra Vale Pues venga A picar piedra Pues a picar piedra como un pos eso Lo que no me acuerdo es de dónde es aquel pedazo de pedrusco ese Vale Vale, cogemoslo a esto No, ahora mismo el árbol no me interesa Lo que me interesa son los cachos de piedra No, ahora mismo el árbol no me interesa No, ahora mismo el árbol no me interesa Y si no nos vamos a ir a dormir Aunque sea de noche Me da bastante igual Porque ahora mismo lo que nos toca es hacer un poco de De picar todo lo que podamos Ir sacando hierro Ir haciendo nuestras tonterías Vale, ya me han dado el cacho de hierro Bueno, ya seguiré haciendo hierro Vale, tengo suficiente de esto Vale Vamos a descansar Lo que tenemos encima Vale Tenemos bastante piedra Que ahora guardaremos la piedra Vamos a descansar Y luego seguimos picando Si ahora más o menos Lo que nos hace falta es eso Sacar chicha para las tecnologías Sacar un poquito de todo ¡Ey! Un cadáver Despíritate Vamos a poner el cadáver Espera que esto está hecho ya Vamos a poner a hacer otro Y para qué coño sirve la trampilla Vale, no está mal Ahora vamos a sacarla de sangre Vamos a intentar sacar el hueso Voy a coger este cadáver Este cadáver está bastante guay Los dados de estrellas Ahora vamos a ponerse a sacarla de ahí mismo Vale, eso ya lo acabaremos de hacer bien No sé en qué fue esto A ver No sé, no me acuerdo Vale, ahora mismo Sí que no tenemos más zonarios O sea que no nos pueden traer más cadáveres Tenemos dos licencias de estas Que se venden De aquí no creo que podamos coger Coger nada aún A ver Plantar, pero plantar no puedo Vale Vale, esto no le falta mucho Vale, yo también me quiero que me hagan el hacha Creo que esta hacha la podremos vender Lo primero Vamos a sacarla de energía Vamos a sacarla de energía Vamos a sacarla de energía Ahora vamos a sacarla de energía Venga, vamos a hacer las piezas estas Vale, ahora sí que podemos hacer el pico Bueno Ah Vamos a dormir Bueno, pues ya hemos mejorado un montón, ¿eh? Ahora sí que sí Que esto es una auténtica maravilla Vale Venga, vámonos para afuera A ver qué tenemos Mentira, vámonos para adentro Vamos a guardar aquí la sangre Esto Vamos a seguir para afuera Vamos a poner que haga otro lindote Lo voy a haber puesto ya a hacer Soy gilipollas, pero bueno Vale, necesito que me hagan otra hacha Vale, ahora mismo estamos sin hierro A ver aquí Guárdame todas las piedras Guárdame esto De momento aquí y aquí me vas a dejar esto y esto Y nos vamos a ir a ver al pueblo A ver qué se cuece Mira, mira que justo han acabado las zanahorias Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Nada, que me trae otro cadáver, eh, creo Vale, dice que podemos como tener ayudantes, eh Vamos a sacar la sangre Vale, voy a arriesgar a sacar la carne Vale, no está nada, vale, extraer la sangre y el hueso, pues de esto También hay que ir practicando con alguno que no nos interese mucho Y saber bien, bien, pues que nos dan Exactamente Vamos a hacer otra sepultura ahí mismo Vale, y luego todo esto, pues hay que mejorarlo, eh Hay que pillar lápidas y pegarse la currada Vale, a ver, tecnologías Yo quiero esto de la arcilla Vale, a ver que más nos interesa, ¿qué más podemos hacer? Vale, eso me parece súper interesante El vidrio también, por ejemplo Vale, de momento no podemos hacer nada más Así que nos venimos para aquí rápido Vale, este se ha pillado ya las zanahorías Tenemos un tercero, ¿no? Sí, tenemos tres mierdas de esas Residuos agrícolas, vale, sí, porque podremos hacer lo de las turbas Vale, cogemos esto de aquí Cogemos, ponemos otro Vale, no podemos respetar eso Vale, necesitamos palos de estos, palos de madera Pues venga, vamos a hacer palos de madera Eh, aquí Eh, no Aquí Tampoco ¿Dónde haremos los palos de madera? Vale, aquí ahora mismo no me interesa Pasta de pulido Tablon de madera, quince reparaciones No, tío Corteza tal Vale, los palos de madera se cogen solos, ¿no? A ver, que no me quiero ir sin dejar hecho eso Palos de madera Podría ser que te lo diese esto Sí, te lo ha dado la mierda esta Vale, pues venga La pala no es que la tengamos muy bien, ¿eh? Vale, seis Vale, este nos faltará uno más Tenemos 10 palos de madera, es perfecto Vamos a hacer lo de la turba, ¿vale? ¿De aquí qué puedo ir a construir? Un baúl, un baúl, ¿para qué? Venga, pues vamos a hacer esto Para material en descomposición Lo pondremos aquí Un montón de compost Venga, ahí mismo Los vamos a fabricar Ah, necesitamos 8 Vale Mira, esto ya está Mira, vidrio, arena de río y agua Vale Vamos a poner más de esto Tendríamos que hacer leña ¿Nos da? Vale, sí Vale, vamos a guardar aquí La leña Y de momento ya está Vale, las zanahorias Vale, vamos a dejarlo así Vamos a meter esta aquí Y vamos a guardar, chavales Pues muchísimas gracias Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao, chao ¡Gracias!